Nos vamos en el tercer torrente en la casa Comunal de Guzmán de Natá, Freddy Izquierdo Producción Aguario de Noche, los Alaclan en el Ritmo Ya están por acá los muchachos, así que le damos la cordial bienvenida A la casa del pueblo de Guzmán de Natá Compadre Chalía Fernández, relajado, verdad, disfrutando Este emocionante tarde décima panameña, así que Feliciano Chano Fernández El orgullo de Villalobos, nos vamos en el torrente de Zapatero Oye, Freddy Izquierdo Es como dice mi compadre El Mundo te ve Y en el torrente de Zapatero, aquí está Para poner el tema La muralla de Cocle Guillermo Fuente Gracias, gracias Muy bien, yo, guitarra Pito Mano La muralla de Cocle Y en el torrente de Zapatero, aquí está La muralla de Cocle Usted se va, que me deja de reclaro En la muralla de Cocle Una garza y una rama, León En un raro desafío Me dieron, amigo mío Una lección soberana Con intenciones mal sanas La garza había perseguido Y a la rama en un despido Al fin la logró alcanzar Diciendo basta luchar Jamás se den por vencido ¡Agua! ¡Qué guitarra! ¡Qué guitarra llena era! ¡Agua! ¡Carlo Ortega! ¡Chano Fernández! ¡Agua! ¡Ay mamita! ¡A la que sufra! ¡Au! ¡Yí! No me dejes solo Porque entonces lloro No me dejes solo mi amor Porque entonces lloro Nunca dejes de aprender Tal como el ejemplo dice Necesario es que analice Todo lo que deba hacer Y no porque viaje a ver Debes sembrar la semilla No te vayas por la orilla No te pongas a predicar Después de tanto nadar Para morirse en la orilla ¡El bárbaro león de la montaña! ¡Mudiendo, Guizarra! ¡Mudiendo, Calito! Oye, allá viene Plinio, ve Llegó Plinio Plinio González Ya me vi un camino de Mésame Me fui a caballo y me vine a pie Camino de mesa, ve Morenita, quita sueño De esta lucha saqué las más claras conclusiones Y cuáles valiosas lecciones en mi mente las grabé Es por eso que diré Plinio Que hay que ser precavido Y si te ves abatido por cualquier adversidad Luche con gran voluntad, jamás se den por vencido Que guitarra, que guitarra llanera Que mamita Bueno ya sabe Daisy Castillo La fiesta del tío es de tres pa' arriba Me voy pa' la Loma Azul Me demuestra su querer Me demuestra su querer Cada vez que así luchamos Lo hacemos frecuentemente Igualmente que la mente A practicarla llevamos Cuando estemos y no estamos No debemos desmayar Sin pensar y meditar En el juego de la vida Aunque hayan tantas caídas Te tienes que levantar Asimismo el león ¡Vamos viendo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué será de la vida de Perla? Negro grande allá adentro Negro grande Plinio ¡Aquí está! 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 Morena, si usted se va Que me deja de recuerdo Si alguien te trata con saña Y con cierta mala fe Un consejo te daré No alimente su patraña Si sientes que una montaña En los hombros te ha caído No te sientas abatido Piensa positivamente Luchen con fuerza y de frente Jamás se den por vencido ¡Qué guitarra Chano! ¡Qué guitarra Carlos! ¡Bien! ¡Mueve, mueve! Me voy mañana para el Leone De la Sabaneta Los Pasos, carajo Lunes para Chitra Y el Marte para Río de Jesús ¡Au! ¡Agua! 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 La Candela Viva La Candela Viva Y esa es la Candela Viva ¡Agua! Durindo si, durindo no Durindo si, durindo no No se vaya lejos tío que estoy acabando con uno Ahora voy con el otro Se, tío Castillo Me dijo que tiene una sobrina Adán Castillo, carajo Después de que el pensamiento Después de que el pensamiento Trabaje con optimismo Sigue siempre siendo el mismo Y llevas un gran talento Nada de remordimiento Cuando vas por la colina Y si el vicio te domina Te vas para el horizonte No le saques huyendo al monte Apártate las espinas ¡Qué bárbaro! ¡Ajá! ¡Epa! ¡Gistarra! ¡Gistarra! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gandelo se emborrachó Pa' la fiesta del distrito Tenía aquí pa' la arena Y el hue para la gallito ¡Ya ve! ¡Gandelo se emborrachó! ¡Ya ve! ¡Gandelo se emborrachó! ¡Ay, ay, ay! En el mundo que vivimos Como esa rana tragado Y como gansas horcados Muchas veces nos sentimos ¿Será porque no supimos Coger el rumbo debido O nunca nos han tendido La mano para cruzar Si esto le ha de pasar Jamás se den por vencido ¡Qué guitarra! 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 ¡Ebble! ¡Ebble! ¡Eってる! ¡Eeee! ¡Oh! ¡Uu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-uS-Au-Au-u-u-u-a! ¡Te amo! ¡Y reports ago! que había espuma, José Luis Rodríguez. ¡Espuma! ¡Agua! En la cama de ella, yo dormí con ella. En la cama de ella, yo dormí con agua. Yo no pienso navegar. En las mares del olvido y en la pista del descuido. No tener que aterrizar y en pensar y meditar. Gracias al Dios son mi potente. No soy más inteligente. Tampoco soy el más bruto. Pero siempre yo disfruto lo que hay pa' comercialmente. Plenio González, hombre del 15 de diciembre. ¡Ese sí va a llevar un hombre que canta, carajo! ¡Calito Ortega! ¡Feliciano Chano Fernández! ¡Fred Izquierdo! Para Panamá y el mundo. El Mundo TV. Y... Compadre Plenio González. ¡Feliciano González! ¡Ay, tala vara! ¡Ahá! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video